Hola, soy Iván Ruiz, bienvenidos a ProtegeoTV. Este vídeo es para enseñaros una cerradura que me he encontrado en casa de una clienta que quiere cambiar su puerta. Quiere colocar una puerta acorazada con un fijo de cristal y un sistema automático de apertura y cierre, pero me he encontrado con esta cerradura y quería enseñarosla porque es una muy buena opción. Cuando nos encontramos con una puerta que es una puerta mala o de baja calidad o muy insegura como esta, como podéis comprobar, esta puerta es muy delgada. Está compuesta de solamente un panel de unos dos centímetros y medio y luego de unas placas encima. Entonces, como podéis comprobar, esta puerta se abre. Es una puerta muy sencilla. El cliente tiene puesta esta cerradura y es una cerradura que es digna de mención, o sea, es una cerradura, bajo mi punto de vista, muy segura. Esta cerradura es inceca. Cierra aquí en el lateral, cierra arriba y cierra abajo en el suelo, lo que le da una consistencia en esta parte muy fuerte, ¿vale? Esto de aquí es fijo y está bien sujeto. Por lo tanto, esta cerradura sí que hace su función porque si esto de aquí no fuera un fijo, no estuviera bien sujeto, deberíamos ponerle un pestillo arriba y un pestillo abajo para que hiciera más fuerza todavía. En este caso, las bisagras no están mal. Tienen unas bisagras que tienen unos tetones antipalanca, pero bueno, ten en cuenta que todo esto va montado sobre una estructura de madera y, por lo tanto, la seguridad no es muy segura, ¿vale? Pero esta es una muy buena opción para una puerta de este tipo. Además, lleva un bombillo con llave de puntos. Según inceca, es una llave incopiable. Es una cerradura muy buena. A mí me gusta muchísimo esta cerradura, por eso quería hacer este vídeo y presentárosla. De esta misma marca y este mismo modelo, digamos, de cerradura, existe la versión sin barras porque a veces tenemos una cerradura adicional aquí puesta y podemos colocar esto. Y hay la versión que va con pomo por dentro. En vez de tener llave por dentro, va con un pomo. A mí personalmente no me gusta porque tiene que mover todo el mecanismo completo del golpe para poder abrir. Entonces, es una cerradura que va muy dura y si la puerta no ajusta correctamente, se va forzando mucho la llave y tal, ¿vale? Esta llave está muy bien, pero la llave que me gusta a mí es la de siempre, la llave inceca plana, que se llama, que es de ataque frontal. Quería hacer mención en esta cerradura que lleva un sistema antipalanca, que es esta placa de aquí de refuerzo, que a su vez hace la función de antitarjeta, que quiere decir que no se puede abrir con una radiografía lo que es el resbalón. Bueno, por lo menos es muy difícil conseguirlo. Yo lo he conseguido en una ocasión, pero es súper difícil porque además de que hace una fuerza bastante consistente, llegar hasta él es muy difícil. También viene con un escudo protector acerado y una lengüeta que protege junto con una especie de rotor, ¿vale? Un protector, todo lo que es el bombillo. Entonces, a la hora de taladrar o de acceder a taladrar el bombillo es imposible porque esto de aquí gira libre, ¿vale? Es una muy buena opción. Quería destacar que es una muy buena opción cuando tenemos una puerta que es así como de baja calidad. Esto le da una seguridad muy grande a la puerta, ¿vale? Si tenéis cualquier duda sobre esta cerradura o sobre cualquier otra cosa, podéis escribirme y yo os contestaré. Nosotros damos servicio en Barcelona y alrededores y estamos preparando una tienda online para vender todos estos productos que nosotros estamos haciendo los vídeos, etcétera, para que podáis tenerlo en casa o si algún cerrajero de confianza os lo puede instalar o lo que sea, nosotros lo venderemos a un buen precio, ¿de acuerdo? No olvidéis suscribiros a mi canal y si tenéis cualquier duda me escribís y yo os contestaré en cuanto pueda porque ahora llega el verano y vamos a tope de faena, pero intentaré responder a vuestras dudas, ¿de acuerdo? Suscribiros a mi canal y ¡protegéate!